Vamos Erasmo, partidas salieron allá, partió un poquitico mal Banting y se quedó Maitor Y el platinado rodó al Guavivo a tomar la delantera, Bravo Sinatra va al segundo, Banting en el tercero, en el cuarto Maitor y último el platinado sin jinete Así vienen a pasar los primeros 400 metros, Palguavivo dominando, Bravo Sinatra corre segundo, Banting en el tercero, en el último lugar sigue Stribos, corre Maitor Están en la recta de enfrente y está dominando Palguavivo, Bravo Sinatra y Banting se acercan con todos los hierros Cuando vienen a pasar en 28 los primeros 400 metros, caminando está la pelea entre Bravo Sinatra Por la parte interior y por fuera Palguavivo, Banting se quedó en el tercer lugar, Bravo Sinatra dominando, abandonó Maitor La carrera ya lo paró su jilete ya definitivamente, está dominando Bravo Sinatra en el segundo lugar, Palguavivo en el tercero, Banting Cuando viene el giro de la última curva, dominando Bravo Sinatra en 55-2 para 800, dominando la situación todavía Bravo Sinatra trata de acercarse Banting desde el segundo, el pescuezo doblado, el ejemplar Palguavivo pasó al segundo, Banting en el tercero Bravo Sinatra dominando, Bravo Sinatra adelante, Palguavivo a la sorpresa, Banting en el tercer lugar Palguavivo por dentro a la sorpresa, pagando 100 bolívares a ganador, Banting ataca en los últimos metros Banting contra Palguavivo, Banting por dentro, no pasó papá, no pasó, ganó Palguavivo, segundo Banting Tercero Bravo Sinatra, 100 a ganador para Palguavivo Agurivo Gracias por ver el video